¿Estás buscando la licencia de Windows 10 Pro más barata y de forma segura? Pues en este video te voy a mostrar cómo es que la puedes conseguir con hasta un 80% de descuento en la página de CDK Offers. CDK Offers es una página en la cual ustedes pueden conseguir claves de licencias de Windows, Office, Antivirus e incluso algunos videojuegos. Afortunadamente al momento en el que estoy realizando el video, cuentan con el Black Friday que nos ofrece descuentos en claves de Windows 10 y Office. Ahora, ¿cómo es que podemos obtener la clave de Windows 10 Pro hasta en 11 dólares? Pues bueno, una vez nos encontremos en esta página vamos a entrar a la clave de Windows 10. Y si se preguntan en este caso por qué la clave es más barata que en la página oficial, es básicamente porque estas claves se compran por lotes en países donde salen más baratas. Es por eso que nos podemos encontrar con estos precios. Ahora si se fijan aquí ustedes pueden encontrarse que originalmente la clave cuesta 57,96 dólares. Sin embargo tenemos un descuento del 71% que nos estaría costando 14,84. Pero eso no es todo, ya que gracias a que este video está patrocinado por CDK Offers, ustedes pueden obtener aparte un 20% de descuento con mi código que les dejaré en la descripción. Pero antes deben ustedes crearse una cuenta. ¿Cómo es que la podemos crear? Pues vamos a donde dice Buy Now o a la opción de agregar al carrito, cualquiera de las dos. Y en este caso nos va a pedir ingresar un correo o una contraseña que nosotros no vamos a tener. Para ello nosotros podemos crear una cuenta presionando aquí donde dice Sync Up Now o podemos registrarnos de manera más sencilla con nuestro Facebook o nuestra cuenta de Google. En este caso yo por ejemplo lo voy a hacer con mi cuenta de Facebook. Simplemente les pedirá permitir el acceso a la aplicación. Ustedes le darán en Continuar. Y de esa forma ya estamos registrados. Entonces podemos dar en donde dice Buy Now. Y ahora nos mandará la confirmación de la orden. Que aquí es donde ustedes pueden aplicar el descuento que les mencionaba del 20%. El código es ARCA20. Una vez lo escriban damos en Aplicar. Y de esa forma como pueden ver se nos ha aplicado un descuento en este caso de 2,97 dólares. Por lo que al final nos estaría costando 11,87. Lo que nos queda es presionar aquí donde dice Submit Order. Y aquí nosotros podemos pagar con PayPal. Es lo que yo voy a utilizar y lo que más recomiendo. Si utilizan algún otro método tal vez les pueda aplicar un extra. Así que yo les recomiendo PayPal. Y ahora simplemente damos aquí donde dice Pay Now. Una vez hecho nos mostrará la ventana en la que nos menciona cuánto será el cargo a nuestra cuenta de PayPal. Si todo está correcto damos en Continuar. Y de esa forma ya se ha realizado el pago y se ha hecho la orden. Después de unos segundos nos cargará esta página. En la cual aquí nos aparecerá que ha sido completada. Por lo que podemos entrar aquí donde dice View Key Codes. Y acá abajo tendremos ya la clave que la podemos utilizar de manera bastante rápida. Para poder activar nuestra clave de Windows. Ahora si quieren activar su clave pues simplemente la copian. Después de esto nos dirigimos acá abajo a la izquierda. Presionamos sobre este icono. Vamos a donde dice Todas las configuraciones. Vamos a Actualización y Seguridad. Ahora vamos aquí a la izquierda donde dice Activación. Y aquí les debe de aparecer la opción de Activar. En este caso me aparece la opción de Cambiar la clave del producto. Si presionamos aquí nosotros podemos ingresar la clave. Dando clic derecho, pegar y siguiente. Como yo previamente tengo una versión de Windows 10 Home Single Language. Y nosotros ingresamos una versión de Windows 10 Pro. Pues aquí nos pide actualizar nuestro sistema. Así que una vez nosotros demos aquí donde dice Iniciar. Tendremos que esperar varios minutos. En lo que se actualiza a la nueva versión que nosotros hemos comprado. Si no, si ustedes ya cuentan con una versión de Windows 10 Pro que no esté activada. Pues se activará y ya podrán utilizar sin ningún problema Windows. En fin, espero más que nada que este video les haya gustado. Les haya servido. Así es, ya saben que pueden dejar su like. En la descripción tendrán todos los links a la página de CDK Offers. Donde como les menciono pueden ustedes comprar no solamente claves de Windows 10. Sino también de algunos videojuegos de una forma un poco más barata. No todos los juegos son más baratos pero si algunos. En fin, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver este video y adiós.